Madre de Dios, a ver como se lo explico Damas y caballeros, chicos y chicas Hoy es un momento muy pero que muy importante Y es que muchos de vosotros me lo habéis estado preguntando Día tras día, Farrell, donde están, les echamos de menos Queremos volver a verles Chicos, el día de hoy es muy pero que muy importante Porque tanto como Nathan King, Jacob King, Steve Storm y El Cazador Vuelven al canal Cuatro superestrellas, cuatro luchadores que marcaron un antes y un después en mi canal Por lo menos en el apartado del modo carrera Se llevaron bastantes seguidores, bastantes aficionados Mucho cariño, mucho odio Te puede gustar un luchador más, un luchador menos Pero de una manera o de otra En repetidas ocasiones siempre me lo preguntabais ¿Cuándo van a volver? Pues muy bien chicos, en el día de hoy Estos cuatro luchadores se van a ver las caras Un suscriptor los ha creado muy pero que muy bien Así que tengo el placer de decir Que los luchadores del modo carrera han vuelto para jugarse algo realmente importante El premio, el logro de demostrar cuál es el mejor luchador del modo carrera Por lo menos, ojo, en el cuadriato Así que sin más dilación Yo en esta ocasión no quiero meter mano Lo siento mucho, le tengo demasiado cariño a todos Así que como bien habéis podido ver en la miniatura Yo seré el árbitro Vamos a darle caña chicos Y vamos a ver qué ocurre en este combate ¿Vosotros con quién vais? Nathan, Jacob, El Cazador o Steve Antes de que empiece el combate Ponérmelo por comentarios Sin más dilación Vamos a darle caña Let's go! Let's go! I was too young And I didn't understand that you were no one And I can't wait to see again Bien chicos, el combate va a dar comienzo Y tengo que decir, lo digo de verdad que no estoy preparado para esto Estos cuatro luchadores son como mis hijos Les he metido mucho cariño, mucho esfuerzo Y realmente verles enfrentándose entre ellos A mí me da muy mal rollo Pero bueno, Nathan King intentando eliminar al Cazador Y mucho cuidadito con su hijo Porque le acaba de hacer un Hit Tracer Simplemente alucinante a Steve Storm Algo que podemos comprobar chicos Nathan King y Jacob King no se pelean entre ellos Mucho cuidadito porque parece que hay como una especie de tratado de paz entre el padre y el hijo Madre mía, más realismo no podría haber en este combate Así que tengo que decir que estoy muy, pero que muy contento Creo que no hace falta ni que os lo dijera chicos A mí me encantaría que ganara Nathan King Porque es el luchador con lo que realmente comenzó todo mi canal de WWE A todo el mundo le encantó a Nathan King Todos os enamorasteis de él Así que chicos, no me escondo Yo voy a tope de power con Nathan King Cuidadito con Jacob intentando eliminar a Steve Pero Steve ha logrado esquivarlo y me ha dicho Pero vamos a ver chaval Pero vamos a ver Yo tengo más años que tú Tengo más experiencia Si alguien va a ganar Este Battle Royale Voy a ser yo Jacob King lanzándolo contra la cuerda Y mucho cuidadito porque se ha encontrado con Nathan Hermanos, esto va en serio loco Pero y esta alianza ¿Alguien me lo puede explicar? Nathan ha estado a esto de eliminar al cazador Chicos, he intentado eliminarle con un power slam Pero que por desgracia no llegó Por favor Nathan, no me decepciones Solo te pido una cosa y es que llegues a la final De momento tengo que decir que esta batalla real No me lo puedo creer ¿Para qué hablo? Crossline por parte de Jacob y no se te ocurrirá No se te ocurrirá ¡Traiciona a su padre! ¡Jacob King traiciona a su padre! ¡No me lo puedo creer! ¡Traiciona amigos! ¡Y Nathan logra sobrevivir! ¡Let's go! ¡Nathan King logra aguantar! ¡Qué grande eres! ¡Viva la madre que te parió! Tiene toda la pinta de que Nathan King va a mandar a su hijo a dormir a la habitación Jacob lo siento mucho pero estás castigado Has traicionado a tu padre y eso lógicamente se va a pagar caro Cuidadito aquí quebradora por parte del cazador Por parte de ese enmascarado tan terrible Y que tanto miedo da a todo el mundo En serio no estoy preparado para ver esta pelea chicos No estoy preparado para ver a Jacob King y Nathan enfrentarse entre ellos Nathan se puede ir a casa Nathan se puede ir a casa chicos Nathan se puede ir a casita Vamos Nathan páralo por el amor de Dios Vamos Nathan que confío plenamente en ti Sí señor chicos Aguanta 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 Nathan King sigue con vida Cómo se nota que fue el primer luchador del modo carrera Que realmente hizo que el canal lo petara Cómo se nota chicos y trabajo en equipo Trabajo en equipo que se note que la familia King está por encima De todas las cosas aunque bueno parece que esa alianza ha durado bastante Bastante poquito Crossline por parte de Jacob Y ahora mismo prácticamente no Prácticamente no Todos tienen finisher Mucho cuidadito Nathan King no tiene slot de reversal Y eso podría ser un problema bastante bastante gordo Logra sacar el movimiento personal Y qué bonito tío En serio es que os lo habéis currado de una manera brutal Incluso los movimientos personales Los atuendos Las entradas Todo está clavado Así que simplemente chicos Muchísimas muchísimas gracias Porque me lo estoy pasando súper bien Y finisher contra Jacob Como te había dicho Jacob Tu padre es vengativo Y lo acabas de comprobar Y espérate chicos Porque el cazador ha aprovechado la ocasión El cazador ha aprovechado la ocasión Nathan King no se dio cuenta Y power bomb alucinante Que hace que Nathan King El elegido Se vaya Para afuera Ahora mismo Todo está entre el cazador Y Jacob King Lo dicho Le tengo mucho Mucho cariño A todos Así que gane quien gane Yo voy a estar contento De acuerdo Pero me gustaría que la victoria Se quedara entre la familia King Vamos a ser humildes De acuerdo Vamos a ser Vamos a decir las cosas Tal y como las pensamos Ojalá Y lo digo en serio Ojalá gane la familia King Que de momento Se lo está currando bastante El desmascarado Contra el futuro De la familia King El cazador Enganchando a Jacob Y en serio chicos Como lo habéis hecho Es que literalmente Tienen los mismos movimientos Que los juegos de WWE antiguos Los mismos que yo mismo Les puse Así que simplemente Muchísimas Muchísimas gracias En serio por favor Me va a dar algo De nuevo Movimiento personal Jacob King Está intratable Jacob King Está loco Jacob King Merece ganar esta Batalla Real Amigos Jacob King Merece ganar Esta batalla real O es plate Es plate porque no Tiene stop de reversa Amigos Es plate porque no Tiene stop de reversa El Jacob King Tiene tres finishers ¿Sabéis lo que son Tres putos finishers? Eso es una locura Jacob no quiere Hacer finishers Él puede ganar Por sí solo Y de momento Parece ser que el cazador Está intentando Agarrarse a las cuerdas Lo máximo posible Y no me lo creo No me lo creo No me lo creo El cazador Logra aguantar Las acometidas De Jacob King Por lo que el combate Continúa Jacob King Nos puede sorprender Le dice al cazador Que se levante Y esperaos Porque creo que Sé muy bien Lo que va a hacer Eclipse 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 Por parte de Jacob King Madre de Dios El cazador Tiene que estar muerto El cazador Tiene que estar Reventado Pero no Siga aguantando Tío Pero de que está Hecho este hombre Por favor Que alguien me lo explique Madre mía Literalmente Que estoy muy tenso Menuda paliza La que le está dando El cazador Amigos Yo creo que quiere Filiquitar 100% Este combate Jacob King Logra sorprender Cuando nadie Daba nada por él Cuando todo el mundo Se pensaba Que el cazador Se llevaría La victoria Jacob King Demostró ser un luchador ágil Como le enseñó Su padre Nathan Pasó por debajo Y cross line El futuro es hoy El futuro es hoy Jacob King Se irá la victoria En este Battle Royale De personajes De modo carrera Y simplemente Alucinante chicos Si tenéis más ideas Para hacer vídeos Relacionados con mis personajes Del modo carrera Literalmente Os lo agradecería un montón Porque me lo he pasado pipa Y el mero hecho De no haber jugado Tengo que decir Que incluso ha sido Muchísimo mejor Gana Jacob Gana la familia King Me habría gustado Que hubiera ganado Nathan Porque es lo que digo Debuté realmente con él En este canal Pero Jacob Lo ha hecho muy bien Ha aguantado Como un auténtico campeón Ha sacado Todos los movimientos Que hacían falta Y ahí está Cuidado Cuidado que Jacob King Parece ser que es fan De Alan Cole Baby Chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Vídeo que realmente Mucha gente Me había pedido Queríais volver a ver Mis personajes Del modo carrera En la actualidad Y aquí Los tenéis Un fuerte abrazo Like si te ha gustado Dislike si no te ha gustado Por supuesto Para gustos colores Y nos veremos En el siguiente vídeo Con muchísimo más Tener un jueves Increíblemente Awesome Adiós Os quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!